Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yurani y este es mi vlog de estilo de vida. El día de hoy estamos aquí, muy cerquita, para los que conocen Montreal, por supuesto, de la estación Longoi, del metro Longoi, vamos a tomar un metro para ir al centro de la ciudad, ya que estamos un poquito retirados, y vamos a ir muy cerca de la Place des Arts. La Place des Arts en francés, pues sería básicamente un sitio de referencia porque vamos a ir a comer unos deliciosos cachitos venezolanos, que es un plato típico, súper delicioso, que puede servirse para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, para merienda, para cualquier hora. Y vamos a probar estos cachitos que vienen en múltiples sabores. Así que los invito a que me acompañen y que disfrutemos juntos esta comida tan rica. Los cachitos son parecidos a los croissants porque su masa es un rollo relleno generalmente de jamón, aunque con un sabor con un toque dulce y una masa muy suave y esponjosa. En este negocio, ubicado en Montreal, del mismo nombre, cachitos, venden de otros sabores como espinaca y ricota, carne y cheddar, y hasta dulce de guayaba y queso. Además tienen bebidas típicas venezolanas. ¡Hola! Bueno, ya estamos sentados aquí para disfrutar de los famosos cachitos venezolanos que acabamos de comprar. Compramos los famosos clásicos de jamón y tocineta porque, como mi pareja es holandesa, pues tienes que probar los clásicos que encontramos en Venezuela con los que crecimos. Es un sabor tradicional. Así que, aquí está. De jamón. Cada cachito cuesta, creo que $5.89 dólares. No son súper económicos, pero creo que vale la pena al menos comprar todo. Con bastante jamón. Está súper rico. Para comprarlos, bueno, cuando llegamos no tenían este sabor, pues de jamón con tocineta. Y tuvimos que esperar al menos media hora afuera. Y hubo gente que incluso se fue de la cola porque no puso esperar. Así que, bueno, si alguna persona está oyendo este video, creo que es recomendable prestar atención a la atención al cliente. Pero en todo caso, bueno, aquí nos quedamos disfrutando de nuestros cachitos. Y nos vemos en un ratito. Hola, hola. Bueno, ya terminamos de comer. Estuvo muy rico. Caminamos un poco en la ciudad y llegamos ahora a la Plaza de Armas, a la Plaza de Armas, en Montreal. Atrás tenemos a la iglesia de Notre Dame, que está ahora en reconstrucción. Y por ahora estamos aquí disfrutando un poquito del sol, ya que son los últimos rayos del día. Aquí casualmente obtuvo mi última clase de mi primera semana, si me entienden, de ilustración publicitaria. Estoy estudiando aquí en un college en Montreal y la verdad la primera semana me ha fascinado. Les voy a dejar algunos trabajos que he hecho. Seguramente en el futuro voy a decir que estaban horribles. Pero nada, bueno, yo estoy muy feliz. Estoy encantada con mi decisión de haber venido a estudiar ilustración en Montreal. Anteriormente había escogido otro college aquí en Montreal, que comencé a estudiar en línea desde los Países Bajos. Pero he decidido, pues, cambiar de institución por diversas razones que les voy a mencionar en el video siguiente. Y les voy a dar algunas recomendaciones de cómo escoger un college adecuado para ti y vigilar los términos y los contratos antes de firmar, de pagar y cualquier proceso relacionado con la inscripción. En todo caso, aquí nos vamos a quedar disfrutando un poco de la Plaza Arno. En el futuro quiero mostrarles a ustedes un poco más de mi lifestyle. Este vlog es cortico porque se nos hizo tarde porque tenemos que comprar un regalo para una persona especial que cumple esta semana. Además, recuerden que viene el Día de las Madres. Así que un feliz Día de las Madres a todas las personas que nos están viendo. Y también quiero decirles a todas las personas que se han suscrito a mi canal, muchísimas gracias por su apoyo, por sus likes. De verdad que es una bendición. No esperaba conseguir tanto apoyo en tan poco tiempo. Estoy súper agradecida y feliz. Aparte de esto, quiero mencionar que todas las personas que me escriben por Instagram o por mensajes personales en Facebook, pues esos mensajes no los voy a responder. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla aquí en YouTube y con mucho gusto yo les voy a contestar. Pero mensajes personales lamentablemente no voy a estar contestando. Espero que comprendan. En todo caso, espero que pasen un hermoso día, un hermoso fin de semana y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!